¿Qué ocurre acá en Santiago? También no importa porque hace algunos minutos veíamos una pauta de prensa donde se estaba anunciando medidas para recuperar el Parque de los Reyes. Cámaras de seguridad, tres retenes móviles y el cierre perimetral del sector 2. Y en exclusiva con Guillermo Toro está la alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler, a quien le agradecemos su amabilidad también de conversar con nosotros y contarnos un poco más de qué se va a tratar este plan que va a permitir a los vecinos de la Comuna de Santiago disfrutar de un área verde tan importante como es el Parque de los Reyes. Guillermo, buenos días. Sí, sí, Nati, buenos días. Y claro, estamos con la alcaldesa de Santiago. Un día importante para el municipio, especialmente para los vecinos del sector del Parque de los Reyes. Anuncios como los retenes, también como estas cámaras de seguridad y también la información de esta licitación que se viene encaminada para este espacio público que esperamos se pueda recuperar, como es el objetivo de este gran proyecto. Buenos días. Buenos días. Así es, tenemos un plan de recuperación y reactivación del Parque de los Reyes a sus 30 años. Y hoy día hemos anunciado los avances que tenemos. Nos acordábamos desde abril que nos encontramos acá para anunciar el inicio de este plan. Hoy día ya tenemos resultados significativos. Estamos dando a conocer nuestros tres nuevos postes de cámaras de televigilancia. Cada uno de ellos cuenta con cuatro cámaras incorporadas. Una de ellas que es de 360 grados y por tanto que nos permite una visión global del Parque de los Reyes que es fundamental. Y junto con ello estamos anunciando también la llegada del retén móvil de carabineros que donamos como municipio de Santiago para que pudiera estar presente de manera permanente en el Parque de los Reyes. Esto es parte de una inversión de 120 millones de pesos que aprobamos como Consejo Municipal de Santiago para la compra de tres retenes móviles. Y hoy día nos ha llegado el primero aquí en el Parque de los Reyes que va a estar para el trabajo de la tercera comisaría y de forma permanente para poder aportar a la protección y resguardo de nuestro parque. Alcaldesa, una de las cosas más importantes y que usted hacía un principal hincapié era la instalación de estas cámaras de seguridad que aportan a la seguridad tanto de las personas que vienen hasta este sector del Parque de los Reyes que aporta tanto con un botón de pánico que es de SOS para solicitar ayuda como también de información y de registro audiovisual. Pero también menciona este carro, este carro que va a estar dedicado a este espacio. Es un carro policial, un retén móvil que va a estar fundamentalmente cumpliendo funciones en esta intersección. Así es, este retén que ya podemos ver aquí va a estar permanentemente en el Parque de los Reyes en un trabajo de protección de la ciudadanía, así como también nuestro poste va a poder aportar. De hecho, como usted bien mencionaba, se puede comunicar directamente con nuestra central de cámaras de televigilancia. Yo hice la prueba recién y al mismo tiempo que uno habla están observando desde las cámaras, entonces hay un contacto muy directo con nuestra central que nos permite conocer lo que está pasando. Vamos al poste, Cáceres. Vamos al poste, vamos a hacer una prueba entonces en el poste. Esto tiene comunicación, muchachos, de inmediato con el equipo de seguridad comunal, incluso acá nos debería contestar un operador del mismo municipio. Vamos a ver si responden. Buenos días, ahí ya nos saludaron. Estaban atentos. Estamos haciendo una prueba, disculpe que lo molestemos para esto, pero estamos viendo que esté todo funcionando bien. Así que, ¿nos escuchan bien por allá? Lo escuchamos perfecto, perfecto y claro y no hay ninguna molestia. Todo lo va a estar. Muchas gracias, muy amable. Estamos muy contentos de que ya esté funcionando bien y como les decía, nos observan al mismo tiempo que uno puede hablar aquí con nuestra central de cámaras de televigilancia. Seguramente vieron que éramos nosotros, alcaldesa. Está la Nati, está Rafa y también Gonzalo en el estudio. Muchachos, lo escucho a la alcaldesa. ¿Cómo están, alcaldesa? Buenos días, gracias por acompañarnos. Además, la amabilidad de poder mostrar eso porque también es muy novedoso el tema del SOS. Muchos vecinos quizás no están familiarizados, así que también es muy importante hacer la prueba en vivo y ver que efectivamente están monitoreando ahí la cámara y también el botón de pánico, el botón de ayuda. Alcaldesa, son medidas que se aplauden, que permiten tener más vigilancia, un retén móvil que va a estar ahí todo el tiempo vigilando. También hay ciertas críticas al tema del cierre perimetral porque, claro, algunos cuestionan qué va a pasar si empezamos a cerrar los parques. ¿Cómo funcionaría eventualmente ese cierre que hoy se va a licitar y qué afectaría al sector 2? Usted lo decía entre Bulne y Manuel Rodríguez. Así es, un cierre perimetral que nos va a permitir tener un mejor manejo del parque. Yo creo que cuando uno piensa en los parques públicos, lo más importante es que sean espacios seguros, espacios donde la familia pueda disfrutar. Bajo nuestra administración ya inauguramos un nuevo parque, el Parque Artesana Alicia Cáceres en el barrio Matasur de Santiago. Es también un parque cerrado que abrimos de lunes a domingo y que permite que la comunidad disfrute de buena manera. Tuve la oportunidad de representar al municipio de Santiago en Naciones Unidas y de conocer, por ejemplo, el Central Park en Nueva York. También un parque que tiene cierre y que eso no significa que sea un problema, al contrario. Creo que lo importante y lo que hay que poner en el fondo es que sean espacios, parques que la ciudadanía pueda disfrutar. Y en ello tenemos parques cerrados como el Parque O'Higgins, el Parque Quinta Normal, tenemos parques abiertos como el Parque Forestal, como el Parque Almagro. Y lo importante es que en cada uno de ellos logremos mayor seguridad. Y en eso hemos hecho un análisis específico de la situación del Parque Los Reyes, que se venía arrastrando estos últimos años con muchos problemas graves de delincuencia. Recordemos, yo creo que los mismos medios también muchas veces lo han señalado porque es una preocupación muy grande. Hemos logrado avances, sin duda. De hecho, desde enero a julio de este año hemos logrado una reducción de un 45% en las incivilidades en el parque que son denunciadas por vecinos y vecinas. Sin embargo, para lograr un buen control, un buen manejo, hemos visto la necesidad con la comunidad de poder generar un cierre perimetral. Ahora, eso no significa que la comunidad no va a poder usarlo, al contrario, va a poder usarlo mucho mejor. Y es en lo que hemos ido avanzando, en que sea un espacio seguro y que podamos, por tanto, tener un control de acceso que permita que la ciudadanía, sobre todo pensando en los niños y niñas, puedan estar tranquilos aquí en este hermoso parque. Porque muchas veces se habla de los problemas del Parque Los Reyes. Sabemos que han sido muchos y por eso estamos tomando acciones tan importantes. Pero también es un parque maravilloso, donde se hace deporte, donde entregamos un comodato a la escalada, por ejemplo. Aprovechen de venir al Parque Los Reyes, al sector de Los Silos. Ellos estaban 10 años sin poder usar de forma regular ese sector. Hoy día tienen un comodato aprobado por el Consejo que permitió, además, que se ganaron un fondo que va a ayudar al Parque Los Reyes. Entonces, estamos fomentando actorías permanentes en el parque que nos permitan tener un buen manejo. Sí. Hola, alcaldesa Gonzalo, por acá. ¿Cómo le va? Súper buena la iniciativa. La tecnología siempre apoya. Ha sido probada en otras comunas, también por las policías. Una buena cámara, bien ubicada, con buen lente, acercamiento. Permite tener medios de prueba para poder reaccionar de muy buena forma. Le quería preguntar, esta torre, con esta gran cámara, está conectada inmediatamente a la central de operaciones. Esa central de operaciones tiene un carabinero dentro de la central. Este material lo ve un carabinero al momento. ¿Y cuál es la capacidad de reacción que tiene carabineros? Porque el otro día, por ejemplo, estudiamos hablando con los de la Cuarta Comisaría por el tema del BIOBIO. Y ellos, honestamente, nos decían, estamos teniendo un tiempo de reacción, de llegar al lugar de 22 minutos. Y eso es lento, porque tenemos poca gente. Sí, a las distintas preguntas, en primer lugar, está conectada directamente con nuestra central de operaciones y televigilancia, donde contamos con la presencia 24-7 de un funcionario de carabineros. Y, por tanto, tenemos un trabajo ahí directamente articulado todos los días, en que trabajamos durante las 24 horas nuestros equipos de la Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria junto a carabineros. Estas cámaras, por tanto, se pueden ver directamente en nuestra central y tomar acciones. Muchas veces, nuestra Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria es la primera en llegar a distintos sectores, porque tenemos una capacidad que, además, hemos ido aumentando, en términos de la flota vehicular, que ya han venido llegando nuestros nuevos autos, así como también motos para nuestra Dirección de Prevención y Seguridad Comunitaria. Y, por tanto, tenemos un tiempo de respuesta bastante acotado cuando se llama a nuestra central. Ahora, sin duda que eso siempre hay que seguir mejorándolo en conjunto con carabineros y entregando mayores herramientas. Cuando nosotros recorrimos al llegar como administración cada una de las comisarías de Santiago, y lo hablamos también con la Prefectura Central, nos dimos cuenta que había herramientas que les faltaban. Y una muy importante eran los cuarteles móviles o los retenes móviles de carabineros. Y desde entonces que tomamos la decisión de pedirle el apoyo al Consejo para poder aportar a carabineros también con esta herramienta de trabajo, que es el reten móvil. Hoy día estamos muy contentos de ver ya aquí, en terreno, al reten móvil de carabinero en el Parque Los Reyes, que es una inversión municipal muy importante. Invertimos 120 millones de pesos para la compra de tres retenes móviles y hoy día ya vemos el primero aquí en el Parque Los Reyes. Y algo que se me había olvidado decir en la pauta y que me acordé con su pregunta, Gonzalo. ¿Qué cosa? Y además nuestros postes tienen, y era algo muy importante, tienen cuatro focos de iluminación LED. Solar. Y eso también es clave cuando hablamos de la seguridad, porque el Parque Los Reyes había tenido problemas de iluminación y hoy día tenemos tres nuevos postes que tienen cada uno cuatro nuevos focos de iluminación LED. Y eso también es una buena noticia para el Parque Los Reyes. Buenísimo. ¿Y es iluminación solar? Viendo el asunto de estabilidad, porque hoy día está esa capacidad, hay focos así bien grandes que además tienen las placas solares encima y permiten que tengan autonomía suficiente para aprenderse y apagarse solos. Vamos a tener que seguir avanzando en esas tecnologías, pero por lo menos estamos contentos que sea con iluminación LED, porque eso también significa un menor consumo y una mayor capacidad de iluminación. Así que estamos bien contentos con nuestros focos y vamos a seguir avanzando en esas ideas. Alcaldesa. Rafael Venegas por acá, ¿cómo está, alcaldesa? Oiga, hace un tiempo, me recuerdo, se estaban viendo no solamente este retén, entiendo que también hay unos retenes móviles que se irían viendo en otros lugares. Es súper importante lo que se marca hasta ahora. ¿Por qué? Porque se está monitoreando y se está viendo una situación integral. La persona que está ahí probablemente va a tocar esa suerte de citófono, le van a contestar, está más luminoso, hay un retén móvil y por tanto más de alguno dirá en qué otras partes se va a hacer esta iniciativa. Y lo otro, destacar, usted lo dijo al pasar, pero me parece relevante, a propósito de todos los municipios del país, lo compraron con fondos municipales, el retén móvil, o sea, Carabineros lo va a operar, entre comillas, pero también aquí hay un acuerdo entre todos para poder hacer esta tecnología que en beneficio de Daniel, por ejemplo, un vecino que siempre ve el programa, que vive ahí y siempre decía, sabe que el fin de semana aquí queda la grande. Le quería preguntar, ¿esta suerte de integración y todo esto del evento se va a repetir en otros lugares también? Sí, estamos trabajando con prioridad en todos los parques de Santiago porque los parques públicos son el espacio principal de encuentro de la ciudadanía. Es por eso que estamos realizando distintas iniciativas en torno a nuestros parques y especialmente estamos generando una postulación al Fondo Ciudades para poder mejorar integralmente distintos parques de nuestra comuna como también hemos generado una postulación a la Subdere que incorporan aspectos en el Parque Portales, que es fundamental de recuperar, en el Parque Almagro, cuyo arbolado ha sufrido mucho por los últimos años y por tanto requiere una inversión importante, en el Parque Forestal que también ha estado en discusión así como en cada uno de los parques de nuestra comuna. En el Parque O'Higgins hemos logrado una mejor coordinación para la seguridad que nos ha permitido al ser también un parque cerrado tener mucha mayor seguridad. No sé si ustedes recuerdan que años anteriores ha habido situaciones también muy difíciles en el Parque O'Higgins y afortunadamente gracias a la articulación de seguridad que hemos podido generar hemos tenido hasta ahora buenas condiciones que sin embargo siempre tenemos que permanecer trabajando para que se permita que eso continúe en el tiempo. De hecho ahora que vienen las fiestas patrias vamos a contar con un cuartel móvil, o sea no móvil, un cuartel fijo de carabineros en el Parque O'Higgins que va a permitir aportar a la seguridad en estos momentos de fiestas, de celebración que sabemos que probablemente muy masivamente se va a querer concurrir a nuestros parques públicos de Santiago. Alcaldesa, sabemos que... Y como les comentábamos antes, tenemos en total tres retenes móviles, los tres van a estar que fueron entregados a carabineros con un énfasis en los parques públicos de Santiago y hemos hoy día recibido el primero aquí en el Parque Los Reyes, les vamos a ir contando cuando recibamos los próximos. Alcaldesa, sabemos que se tiene que ir, pero yo le quería hacer la última pregunta y relevar también la importancia de este anuncio, porque el Parque Los Reyes es realmente maravilloso, es precioso y que bueno que la gente que quería ir y que quizás por temor decía no voy a ir, me voy a perder la posibilidad de conocerlo, de pasear ahí, hoy día pueda ir y sentirse más seguro con este reten que va a estar fijo. Le quería preguntar por los otros dos retenes, también van a estar ahí porque eso es súper relevante, que uno diga voy a ir al Parque Los Reyes porque sé que hay carabineros ahí, cualquier cosa que pase se puede acudir a ello, ¿qué va a pasar con los otros dos? ¿Se van a sumar ahí o se van a destinar también de manera fija a otros puntos que usted señalaba que también son de interés para la comunidad? Sí, se nos está adelantando, pero vamos a tener otros dos retenes que vamos a anunciar en su momento, pero que efectivamente van a estar en otros parques y espacios públicos de la Comuna de Santiago. Aquí vamos a tener uno en el Parque Los Reyes, un reten de manera permanente que agradecemos también a carabineros la buena disposición de generar prioridades en común. Hemos logrado instalar las prioridades de conjunto para la Comuna de Santiago, lo hablaba ayer en reunión con el Coronel Garay, el prefecto de la Prefectura Central de Carabineros, en que hemos logrado ponernos objetivos en común. Barrio Meix, Casco Histórico, estamos avanzando decididamente, hemos logrado resultados y vamos a seguir trabajando para lograr más. Y el énfasis en los parques, hemos estado permanentemente en los parques públicos, cada consejo de seguridad lo relevamos, hicimos la primera marcha exploratoria aquí en el Parque Los Reyes, que nos ha permitido avanzar en todo este plan de recuperación a sus 30 años y vamos a seguir en ese trabajo mancomunado. Así que muy contentos de poder aportar hoy día a carabineros como ellos aportan también permanentemente en nuestros barrios. Muy bien, gracias alcaldesa por el tiempo, por la entrevista. Muchas gracias, parece que nos tenemos que ir, que hay algunas otras cositas que conversar. Muchas gracias, que estén muy bien, buen día. Chau, chau, buen día. Chau.